Todo el mundo dice, es la Rana René, y a mí mismo me pasa, es bien de la Rana René. Bueno, es muy bien en este contexto que están viviendo acá la Rana, es de una gran osadía, ¿no es cierto? Esta situación, en esa especie de balcón, cuadro, marco, con las escrituras, pero además con esa cara de picardía, de maldad también. Y esa que va pedaleando por el mundo, también, que pasa en rato de vuelo, pero en realidad las Ranas somos todos. Ahí viene a hacerse el Rana, a hacerse el Rana. Creo que nos ha puesto en esa posición, creo que también bastante que nos suele pensar, porque en situaciones donde hay que comprometerse, las Ranas no se comprometen. Yo quería preguntarte también si dentro de tu trayectoria y en respuesta quizás a esto, ocurre algo con la figuración. Hace poco me llamó la atención el título de la muestra en el Museo del Tigre, que decía Figuración vigente. Me sorprendía que había que legitimarla. Me parecía que desde el título se decía, bueno, bueno, no lo saca a gente. Vamos a tener una exposición de arte figurativa, no lo saca a gente. Y por qué pensar que se produce eso, que si perdió algo la figuración que no alcanza el tiempo contemporáneo, o si la especificidad del arte hace que haya un desborde, una desmesura por la moda del arte. No, no creo que sea perdió algo así, no entiendo nada. Son modas a veces, la figuración no pasa, o sea que hay momentos en que la figuración pasa desde el top, como la figuración en el libro, y hay momentos en que la figuración no queda. Depende, yo creo que son modas, son tiempos. La figuración existe siempre, yo no puedo ser otra raza más interpretativa. Yo creo que puedo intentar irme a la figuración por cierto, termino volviendo a la figuración. Ahora, la razón de por qué la figuración ganó o perdió terreno, no sé, es lo que yo hago. Y bueno, siempre creí en las imágenes interpretativas, me buscaron siempre a las filas interpretativas, pero reconozco también que tienen sus valores. Este es lo que yo hacía en tomar la figuración, en la forma. ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezaste a pensar en hacer el libro y lo podés tener hoy en las manos? Y que pensé en hacer un libro hace mucho. Yo gané un subsidio de Fondo Metropolitano de Cultura y a partir de ahí me tomó casi ocho o nueve meses a organizar. El subsidio no fue suficiente, se hubo para seguir formando. Puedo hacer una serie de operaciones que no se hacen hoy, pero que por suerte no resultaron. Y a todo esto, bueno, fueron ocho meses a organizar el trabajo. Perdón, pero yo voy a pagar el trabajo. Respecto a la figuración, fue muy fuerte, fue muy fuerte la influencia del arte conceptual, el anuncio de la muerte de la pintura a través de un periodo largo, se sintió como una vergüenza de ser figurativo. Pero en realidad puede ser figurativo o lo que sea, pero en este caso siempre es una distracción. Porque las formas son figurativas, pero el pensamiento que está poniendo, en el cuadro que presenta Waldoni es una distracción porque no lo podemos aprender tan fácilmente. Hay que entrar a leer el cuadro con mucho detenimiento porque no es que la truana pase alegremente en bicicleta o que las corbatas, las corbatas son un símbolo de poder, las corbatas se enlazan a todos esos seres. Todo eso tiene que ver con una figuración en la forma, en los parentes. Tiene otro mensaje detrás para que sepa encontrarlo, leerlo, descubrirlo. Hay una muestra en este momento en la Fundación Proa, que es a través del tiempo se llama, y donde se han traído obras del siglo XVII. Y hay historias también ahí, pero también hay que saberlos leer, porque todo eso tiene... Se hacen referencias también al poder, a la crueldad, a la muerte, a montones de temas que están justamente tratados en esta muestra. O sea que el amor, el odio, la muerte, la vida, son todos temas que el hombre ha tratado a través del tiempo. Y se repiten, no importa cómo, se han ido repitiendo. Son distintas versiones del tema del hombre, porque el que hace esto es un hombre. Y no hay otra, no hay vuelta, no se puede escapar de las mismas... El tema de la muerte y el tema de la vida y el tema del odio y el tema del amor son temas que lo acompañan al hombre a través del siglo. Y yo no pienso como vos. Bien. Yo me enteré de que llegaba a esta exposición a Proa y tuve muchísimas expectativas. Ah, no, yo no estoy juzgando la muestra, eh. Y al día que la recorría se iba como deshaciendo, ¿no? Cuando veía el retrato de Inocencia décimo y digo, verás que... y la cartejita se ha atribuido a... pensé que algo se estaba ocurriendo. Entonces, sí coincido, en que la muestra tiene esa excelencia de la idea, donde el curador está por encima de la obra. Entonces, sí, si las obras del siglo XVIII son en realidad carteles publicitarios del peruquero, como igual, el peruquero no mencionaba. Se hizo un cuadro porque no había bajo la intención en ese momento. Entonces, me pareció que era una obra menor y lo gratificante fue la alta calidad de los artistas argentinos. Pero yo no establecí una... No establecí un juicio de valor sobre la muestra. Lo que quise decir es la idea que es un yace. Hoy en día, ¿qué pasa? Ante posiblemente carencia de ideas, se va recurriendo, se van montando exposiciones porque hay que armar algo, ¿verdad? Entonces, está bien, son las ideas de los curadores y está bien que así exista. Porque de todas maneras, todo esto nos hace pensar. A vos, el tema de lo atribuido. Bueno, el tema de lo atribuido, porque pienso que eso es una cuestión de costos y además viene de un museo de Bergamo, etc. Pero es la idea lo importante, no la muestra en sí. Pero no nos olvidemos de Guardoni. Parece interesante. Bueno, ahora no sé, me perdí. No estamos comparando con Velázquez. Con Velázquez. Sí, la cadena, creo. Claro, hay que saber leer todas esas obras también del pasado que aparentemente son tan armadas figurativamente, pero lo que sé que detrás de ellas va a ser así sombraderas o no, asecuciones, copias, que supongo que por razones de costo se han traído así. Todos los cuadros del pasado también están representando algo que uno tiene que conocer desde los momentos en que se realizaron para poder también entender lo que está pasando en ese tiempo, ¿no? Bueno, cierro con este tema diciendo que tuve una sensación totalmente vigente con la muestra del post del Museo Nacional, ¿no? la calidad de la soga, la plenitud, el tamaño, me pareció una muestra mucho más plena, por ser exigirante que la Fundación Pro. Pero bueno, yo estoy mirando a vos y estoy mirando también la pantalla y me continúa llamando la atención. Mirá los detalles que aparecen en la foto. Esa calidad de la foto, evidentemente, es la calidad que lograste en el libro. ¿Fue un trabajo muy duro lograr que no se tiña, que se respete los valores, que las luces sean la fuerza de la obra? ¿Lo viste al fotógrafo muy pendiente? No, las fotos eran muy buenas. Me parecieron interesantes, me parecieron bien las fotos. Y estoy muy contento con la imprensa, porque yo pienso que tuve que, por una cuestión de formalidad, chequeaba lo que yo hacía, pero no tuve ninguna crítica. O sea, los tipos trabajan muy, muy bien. Y bueno, agradecerle a todo, hasta el diagramador, el diagramador también. El diagramador fue muy interesante. Es que originalmente yo pensaba hacer un libro tipo catálogo. Luego, a medida que fue transcurriendo tiempo, esos ocho meses que acabé de hacer el libro. ¿Te enamoraste de tu obra? No es que enamoraste, pero dije, ¿qué voy a hacer un catálogo? ¿Puedo hacer algo que los textos acompañen? Hacer realmente un libro. Mi intención fue hacer realmente un libro. Y no sé si lo logré. Creo que sí. Después de apoyar a sus textos, estoy convencido de que sí. Es un objeto bello, como dije al principio. Realmente no es tan fácil encontrar en estos libros... Bueno, hoy en día, la industria editorial se va cada vez haciendo... Ya ven, sacálogo que se hace para las muestras, etc. Cada vez responden más, son más true to life, ¿no es cierto? De lo que realmente a veces hasta mejora la cantidad de su obra. Una vez ponéis al círculo o algo está así no ringeándose. ¡Untale! Gracias por ver el video.